Saludos, soy el Arcángel Uriel, vengo con bendiciones y amor del reino angélico. Apoyamos su ascensión ahora y deseamos compartir información para apoyar su co-creación personal con el Creador. Yo, el Arcángel Uriel, soy conocido como el más sabio de los arcángeles, mi habilidad para acceder a la sabiduría, la inspiración y la guía divina del Creador es extremadamente clara, es esto lo que deseo imprimir en tu propio ser y lo hago ahora, por favor recibe mi energía. Los misterios del universo La sabiduría, el conocimiento y el recuerdo de la verdad del Creador, siempre está emergiendo desde dentro de cada alma y madre tierra. Este es un proceso constante que siempre continuará. Actúa como una energía de apoyo, que reconforta a cada alma y las devuelve constantemente a su centro. El despertar del conocimiento es similar a una fuerza u onda fuerte que se mueve a través de cada uno de nosotros, a veces a un ritmo lento otras veces a un ritmo rápido. Es nuestro compañero constante, siempre generando cambios dentro de nuestro ser, cuerpo, percepciones y realidad. Es una energía que has llegado a conocer como propia, es el Creador moviéndose a través de ti. Es una energía que puedes reconocer como inspiración, iluminación, claridad o iluminación. Tienes la capacidad de trabajar en armonía con esta energía constante de cambio y recuerdo dentro de tu ser. Puedes invitarlo a acelerar su ritmo para expandir tu conciencia hacia la verdad del Creador dentro de ti. Al trabajar con esta energía, es importante darse cuenta de que estás accediendo al conocimiento y la sabiduría del universo, es basta, más allá de la imaginación. Sólo podrá comprender lo que es apropiado y necesario que comprenda en su realidad actual. De muchas maneras, dentro del universo del Creador, no hay desperdicio. No recordarás sabiduría o verdad que no te sirve en tu vida actual. Esto es a menudo donde las almas especialmente aquellas encarnadas sobre la Tierra se enredan con las leyes del universo del Creador. Constantemente están pidiendo recibir sabiduría o comprensión de un cierto tema, y sin embargo, no entra en su mente consciente. Esto se debe a que no es necesario que reciban la sabiduría. Se enredan porque no están dispuestos a reconocer esto. Por lo tanto, crean para ellos un bloque, no pueden ver más allá de recibir la información que requieren, y por lo tanto, pasan por alto o ignoran la sabiduría que el Creador comparte con ellos, que los apoyará más. Esta experiencia da como resultado sentimientos de descuido o desconocimiento del Creador y genera desconfianza en uno mismo y en el Creador. El Creador comparte contigo toda la información y sabiduría que requieres cuando la solicitas, esta es una ley dentro del universo del Creador. Con este entendimiento, comienzas a reconocer que el Creador está coreando contigo y no desea que te distraigas, debido a tu camino en la Tierra, que requiere concentración y que el universo del Creador está más allá de la expansión. Por lo tanto, comienza un proceso de desapego cuando comienzas a bailar en armonía con el Creador. Una comprensión importante amanece y una comprensión de cómo existir armoniosamente en la Tierra se revela a sí misma. ¿Cómo bailar en armonía con el Creador? Date cuenta de que pedir información, sabiduría, recuerdo y guía es la clave y actuar en consecuencia. Asegúrese de experimentar la energía de la claridad en todos los aspectos de su serie estar en un estado de recepción y receptividad. Para garantizar su claridad y receptividad, puede recurrir a mí, Arcángel Uriel, para descargar y activar en su ser la luz de la claridad. Imagine la luz de la claridad como una luz limpiadora y purificadora que fluye de mi ser, creando claridad en todos los aspectos de su ser. Entonces pregúntame, Arcángel Uriel, para ayudarte a acceder dentro de ti a tu energía de paz que, cuando se irradia desde tu ser, creará un estado de receptividad centrada en el Creador y los cambios dentro de ti. Concéntrese o imagínese recibiendo la sabiduría, la inspiración o la iluminación que necesita. Imagina la energía del Creador moviéndose a través de ti, la energía de iluminación e inspiración que constantemente apoya y activa, cambia dentro de tu ser. Recuerda que esta energía es tu compañera y te es familiar. Observe si alguna respuesta despierta dentro de su ser a su pregunta original y solicite sabiduría. Si la sabiduría amanece en tu mente, los sentimientos y la conciencia lo permiten, acéptalo voluntariamente incluso si no lo entiendes. Si la sabiduría no amanece, reconoce que, si es apropiado, la sabiduría y la información fluirán hacia ti con el tiempo divino. Es importante darse cuenta de que también se requiere un estado de paz y desapego. Si continúas pidiendo y practicando este proceso y ninguna sabiduría fluye hacia ti, entonces hay una necesidad de darte cuenta de que la información que estás pidiendo no es necesaria en tu realidad y evolución espiritual en este momento. En cambio, es necesario cambiar su perspectiva y comenzar a contemplar lo que estás solicitando, porque lo estás solicitando y el resultado que desea manifestar o experimentar. Cuando empiezas a pensar de manera diferente, sueltas el apego a la sabiduría que el Creador cree que no necesitas. En cambio, te abres a recibir toda la abundancia de sabiduría e iluminación que te servirá en tu realidad creando la mayor satisfacción. El proceso que te estoy guiando a explorar es trabajar en armonía con el Creador para servirte a ti mismo. Se habla mucho de servir a los demás, sin embargo, ser útil para uno mismo es esencial como base para ayudarlo a servir a los demás. Cuando te das cuenta de que es imposible comprender y acceder a la gran expansión que es el Creador mientras te das cuenta de que encarnas total y absolutamente todo lo que es el Creador, te das cuenta de que hay sabiduría que te sirve y sabiduría que te distrae. Buscar la sabiduría que te distrae sólo provoca insatisfacción y estancamiento. Ejemplos de solicitudes de sabiduría podrían ser, desear conocer el nombre de tu grupo de almas, sobre una vida pasada, la presencia de una alma gemela o desean obtener la iluminación sobre un determinado tema. Para algunos, estas preguntas serán respondidas por el Creador porque les sirve para saber esto, para otros se convertirá en una batalla y una obsesión constantes que generarán desconfianza, todo porque la información, aunque realmente la deseen, no servirá. Ellos. Contempla con el Creador. Tómese tiempo para contemplar con el Creador lo que es ser útil para usted. Para comenzar este proceso permítete sentarte pacíficamente enfocándote en tu respiración. Invita al Creador a activarte desde dentro y estar presente a tu alrededor. Tómese tiempo para sentir, sentir o reconocer al Creador, familiarizarse y darse cuenta de la presencia del Creador. Siente como si fueras uno con el Creador, que el Creador está armonizado con todos los aspectos de tu ser y tu vida. Luego diga en voz alta o dentro de su mente. Amado Creador, revelame que es lo que realmente me sirve para mí, que necesito entender, comprender y poner en práctica para ser útil para mí y para la vida que mi alma desea experimentar en la Tierra. Agradezco recibir tu inspiración divina como pensamientos inspirados dentro de mi mente o sentimientos dentro de mi ser. Gracias. Siéntate pacíficamente y en lugar de concentrarte en recibir simplemente déjate ser común o con el Creador. Ahora es el momento de servirte a ti mismo, has estado esperando muchas vidas para esto. Estoy con usted, yo soy tu luz, Arcángel Uriel. Gracias. 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 Gracias.